La Patria Celestial Como mirando hacia el blanco que es Jesús el Salvador Terminaré en mi carrera adorando al Rey de Reyes por toda la eternidad Terminaré en mi carrera adorando al Rey de Reyes por toda la eternidad Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar Porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar Porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá ¡Aleluya! ¡Cristo es nuestro ayudador! El enemigo no quiere que adoremos al Señor Pero quiera él o no quiera, yo le doy la gloria a Dios Porque Jesucristo es digno de la honra y del honor Diga al diablo lo que quiera, pero Jesucristo mismo en la cruz lo derrotó Diga al diablo lo que quiera, pero Jesucristo mismo en la cruz lo derrotó Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar Porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar Porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar Porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar Porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá Que no estoy más que seguro, él me quiere derrotar Porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá El Rey y yo andamos caminando Juntos en el camino aquí El gran yo soy y yo mendigante Y andamos juntos El Rey y yo Porque me aman Esto será un misterio Al mundo tiene en sus manos Y quien soy yo Y en mi corazón Del maravillo Que andamos juntos El Rey y yo Quien era yo maestro Para que tuviera misericordia de mí Por mucho tiempo Yo caminaba solo Sin conocer Quien en sus manos Y quien soy yo Y en mi corazón De maravillo Que andamos juntos El Rey y yo El Rey y yo Ahora tengo Un amigo verdadero Y en sus brazos Me lleva a donde voy Él me consuela Me da este privilegio Y andamos juntos Y andamos juntos Y andamos juntos El Rey y yo Porque él me ama a mí Esto será un misterio Al mundo Al mundo tiene en sus manos Al mundo tiene en sus manos Y quien soy yo Y en mi corazón De maravillo De maravillo Esta es la iglesia del Señor En la que predica en su nombre El arrepentimiento y el perdón De los pecados en el hombre Aquel día de Pentecostés Fue cuando comenzó su marcha Pero el maligno intentó Con gran astucia acabarla Jesús lo dijo A través de su palabra Y en su palabra Ni las muestras del infierno Prevalecerán contra mi amada Y esta es la iglesia Que con sangre fue comprada Y en el nombre de Jesús Continuará Siempre su marcha Jesucristo es verdadero Dios Fuera de Jesús Fuera de Jesús Fuera de Jesús no hay Como hombre Estaba orando Más como Dios respondió La oración Y esta es la iglesia de Jesús Que con sangre fue comprada Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Prevalecerá Ni las puertas Ni las puertas del infierno Ni las puertas del infierno Prevalecerán Contra mi amada Contra mi amada Y esta es la iglesia Que con sangre fue comprada Y en el nombre de Jesús Continuará Continuará Siempre su marcha Y en el nombre de Jesús Continuará Siempre su marcha Que con sangre fue comprada Yo no sé Porque muchos dicen Que no existe Dios Yo no sé Porque muchos niegan El amor de Dios Yo no sé Porque no preguntan Quién fue quien los creó Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero existe Dios Lo digo porque vive en mi corazón Lo digo porque sana todo, todo mi interior Lo digo porque cuando enfermo estaba yo Él vino y con sus manos Todo transformó Lo digo porque vive en mi corazón Hacia toda la gloria, honra y honor Mi alma se estremece cuando siento su calor Me quedo sin palabras al sentir su inmenso amor Lo digo porque vive en mi corazón Música Yo no sé por qué muchos dicen que no existe Dios Yo no sé por qué muchos niegan el amor de Dios Yo no sé por qué no preguntan quién fue quien los creó Yo no sé Yo no sé pero existe Dios Lo digo porque vive en mi corazón Lo digo porque sale todo mi interior Lo digo porque cuando enfermo estaba yo Él vino y con sus manos Todo transformó Lo digo porque vive Vive en mi corazón Alce a toda la gloria Gloria, honra y honor Mi alma se estremece cuando siento su calor Me quedo sin palabras Al sentir su inmenso amor Al sentir su inmenso amor Al sentir su inmenso amor Lo digo porque vive en mi corazón Este mundo nos ofrece muchas cosas Muchas cosas que podríamos alcanzar Pero con ellas conseguiríamos alejarnos de ti No tendría gozo, no tendría paz nuestro vivir Este mundo nos ofrece muchas cosas Muchas cosas que podríamos alcanzar Con ellas conseguiríamos alejarnos de ti No tendría gozo, no tendría paz nuestro vivir ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú eres la razón de mi existir Si tu palabra es la verdad que llena mi alma ¿A quién iremos, Señor? No hay nadie más No hay nadie más Con todas sus riquezas La vida pasa con todas sus riquezas La vida pasa con toda su falsedad Solo en Cristo hay un futuro permanente Allá en Cristo hay un futuro permanente Allá en el cielo por toda la eternidad ¿A quién iremos, Señor? Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú eres la razón de mi existir Si tu palabra es la verdad que llena mi alma Si tu palabra es la verdad que llena mi alma ¿A quién iremos, Señor? Señor, no hay nadie más ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú eres la razón de mi existir Su palabra es la verdad que llena mi alma ¿A quién iremos, Señor? No hay nadie más Amigo mío, tú me preguntas ¿Qué ha pasado aquí en mi vida? Porque del mundo no quiero nada y a Cristo sigo Voy a contarte cuál es el motivo Porque del mundo no quiero nada y a Cristo sigo Voy a contarte cuál es el motivo Cristo ha cambiado toda mi vida Le ha dado gozo y alegría Y si tuviera que morir por él yo moriría Porque él ha hecho tanto en mi vida Y si tuviera que morir por él yo moriría Porque él ha hecho tanto en mi vida Cuando vagaba por este mundo Yo no tenía paz ni alegría Ahora que tengo a Cristo lo tengo todo Por eso a él le amo y le adoro Ahora que tengo a Cristo lo tengo todo Por eso a él le amo y le adoro Amigo mío, Cristo te llama Porque él te ama Quiere salvarte Por ese mundo vas caminando rumbo al abismo Acepta a Cristo ahora mismo Por ese mundo vas caminando rumbo al abismo Acepta a Cristo ahora mismo La vida es bella en Jesucristo Es admirable Es admirable E incomparable Cuando le aceptes tú también podrás testificarlo Que es imposible poder dejarlo Cuando le aceptes tú también podrás testificarlo Que es imposible poder dejarlo Amigo mío, Cristo te llama Amigo mío, Cristo te llama Porque él te ama Quiere salvarte Por ese mundo vas caminando rumbo al abismo Acepta a Cristo ahora mismo Por ese mundo vas caminando rumbo al abismo Acepta a Cristo ahora mismo 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 Acepta el grito Tú me dices, ven conmigo, yo iré Tú me pides que te ame y te amaré Me ha llenado de alegría, pues lo siento en mi vida Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas pruebas he tenido junto a ti Tentaciones, pero no te dejaré Cada día te amo más, más, mucho más Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas pruebas he tenido junto a ti Tentaciones, pero no te dejaré Cada día te amo más, más, mucho más Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas cosas maravillosas hayo en ti Tu dulzura, tu paciencia hacia mí Grandes cosas tú me has dado Ese amor que me has brindado Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas cosas maravillosas hayo en ti Tu dulzura, tu paciencia hacia mí Grandes cosas tú me has dado Este amor que me has brindado Y por todo mi Jesús te seguiré Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas pruebas he tenido junto a ti Tentaciones, pero no te dejaré Cada día te dejaré Cada día te amo más, más, mucho más Cada día te amo más, más, mucho más Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas pruebas he tenido junto a ti Cuántas pruebas he tenido junto a ti Cuántas pruebas he tenido junto a ti Tentaciones, pero no te dejaré Cada día te dejaré Cada día te amo más, más, mucho más Y por todo mi Jesús te seguiré Aleluya 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 Yo recuerdo siempre aquellos momentos Cuando de Jesucristo Cuando de Jesucristo me empezaron a hablar Su palabra me parecía locura Pues andaba en tinieblas No sabía la verdad Rechazaba Rechazaba A su santo evangelio No aceptaba que Cristo Por mí murió en la cruz Y pensaba Que seguir su camino Era tiempo perdido Que no tenía razón Pero un día Su poder me tocó Alombró mi camino Alombró mi camino Y mi vida cambió Su amor Llenó mi corazón Le dio paz a mi vida Me dio su protección Pero un día Su poder me tocó Alombró mi camino Y mi vida cambió Su amor Ahora Dios En él hay salvación En él hay salvación No Yo no puedo callar Todas las maravillas Que ha hecho mi Salvador Yo tengo que confesar Que mi buen Jesucristo Me ha dado libertad Me ha dado libertad No Yo no puedo callar Todas las maravillas Que ha hecho mi Salvador Yo tengo que confesar Que mi buen Jesucristo Me ha dado libertad La 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 Amén En una escuelita Un grupo de niñas Escuchaban la clase De religión Como es natural Mencionaban la Biblia Y la profesora A todas preguntó Que alguna me diga Dónde queda el infierno De pronto del grupo Alguien se levantó Diciéndole seño Mi casa es el infierno Y en medio de él Es donde vivo yo Pues yo tengo un padre Perdido en el vicio Que llega embriagado Ultracano a mamá Y que a mis hermanos También les ultraja Las palabras plebes Que usa mi papá Se gasta el dinero Donde el cantinero Mientras que en mi casa Hay necesidad Hay necesidad A veces con hambre Vamos al colegio Con zapatos rotos Y el vestido igual Y con mis hermanos Vamos a escondernos Cuando alguien nos dice Ahí viene tu papá Y mi pobre madre Se entristece y llora Al ver el infierno Que va a comenzar La-ga-ga-ga 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 A-ira Luego de vacaciones regreso al colegio y entre todas las clases la de religión y como coincidencia o cosas de la vida una nueva pregunta la seño inventó ahora quieres saber dónde está el paraíso el lugar de descanso que brinda el Señor y la misma niña que hablaba del infierno dijo en el paraíso es donde vivo yo pues al cabo de un buen día muy feliz llegó papá con una sonrisa en los labios y besando a mi mamá abrazándonos a todos dio besos a cual más y al cabo de un buen rato nos quiso comentar y al paso en el camino unos hombres se encontró los cuales le hablaron de Cristo el que en la cruz murió y su hermosa palabra tocó su corazón y sin pensarlo mucho se entregó al Señor y desde aquel momento hay paz en el hogar ahora tenemos sustento y no sufre ni mi mamá y aunque digan que es locura lo que vive mi papá pues que lo dejen loco y así es feliz mamá sabes que sucede con quien ama y sabes que sucede con quien odia quien ama la vida le sonríe quien odia no refleja alegría quien ama acepta y bendice quien odia se revela y critica quien ama perfuma los caminos quien odia dañan todo hasta su propia vida el amor ilumina su contorno y el odio oscurece todo el amor no hace nada indebido no busca lo suyo no se envanece el amor no hace nada indebido no siente la envidia esto si es amor sabes que sucede con quien ama Y sabes que sucede como quien odia, quien ama siempre levanta puentes, quien odia muros de discordia, quien ama perdona fácilmente, quien odia te muda su rostro. Quien ama, perfuma los caminos, quien odia daño todo, hasta su propia vida. El amor ilumina su contorno, y el odio oscurece todo. El amor no es tan ansioso, no busca lo suyo, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no siente envidia, esto es el amor. El amor no es tan ansioso. 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 Que te queda Cristo para ayudarte, y que está dispuesto cuando tú lo llames. Te dará las fuerzas para levantarte, no desmayes, Él contigo está. Aunque todos te falle, Él no fallará jamás. Hoy que has experimentado el terrible dolor, no debes alejarte más de Cristo, pues Él nunca ha fallado, ni lo hará jamás. Debes reconocer lo que has pecado. Debes reconocer lo que has pecado. El amor no es tan ansioso. El amor no es tan ansioso. Que te queda Cristo para ayudarte, y que está dispuesto cuando tú lo llames. Te dará las fuerzas para levantarte, no desmayes, Él contigo está. 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 Vine a adorar al Rey Jesús Vine a derramar mi alma en adoración Adoraré en su santo templo Delante de tu altar Postrado a tus pies diré Que tú eres el Rey El incomparable principio y fin El que murió en la cruz por mí También resucitó Vive por los siglos y siglos, amén Él es el Rey Vive por los siglos y siglos, amén Él es el Rey Ahora pues, Dios nuestro Nosotros alabamos y lo amos Tu glorioso nombre Porque tú, tú eres digno Digno de la adoración Y todo es tuyo, Señor Porque tú eres el Rey El incomparable principio y fin El que murió en la cruz por mí También resucitó Vive por los siglos y siglos, amén Él es el Rey Vive por los siglos y siglos, amén Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey No es una historia más La que yo quiero contar Lo que un día sucedió A la orilla del mar Cristo estaba allí La multitud le siguió Y allí multiplicó Unos peces y el pan Yo sé que Dios puede calmar El alma hambrienta de gozo y paz Yo sé que Él puede obrar Donde hay necesidad Yo sé que Él puede sanar Donde hay enfermedad Yo sé que Dios puede calmar El alma hambrienta de gozo y paz Yo sé que Él puede obrar Donde hay necesidad Yo sé que Él puede sanar Donde hay enfermedad No le has visto caminar Sobre las olas del mar Como Pedro le vio En medio de la tempestad En medio de la tempestad Yo sé que Dios puede calmar Yo sé que Dios puede calmar El mar furioso y la tempestad Yo sé que Él puede obrar Donde hay necesidad Yo sé que Él puede sanar Donde hay enfermedad Donde hay enfermedad Donde hay enfermedad Yo sé que Él puede sanar Donde hay enfermedad Donde hay enfermedad Donde hay enfermedad Que Dios puede sanar Donde hay enfermedad Y yo sé que Él puede icerkeepers Él te ofrece una vida sincera, sin rencores y sin maldad. Aprovecha el tiempo de la gracia, si no aceptas te condenarás. Ven a Cristo humillado y recuerda las cosas del mundo, todo acabará. Mi Señor te dará salvación, vida eterna en el cielo, con Él reinarás. Mira tú que malgastas tu vida, entregado al vicio y la maldad. Te presento al que cambia tu vida y su Espíritu Santo te da. Piensa bien que en el mundo no puedes encontrar lo que Cristo te da. Él te llena de gozo la vida y su Espíritu te guiará. Ven a Cristo humillado y recuerda las cosas del mundo, todo acabará. Mi Señor te dará salvación, vida eterna en el cielo, con Él reinarás. Mi Señor te dará salvación, vida eterna en el cielo, con Él reinarás. Mi Señor te dará salvación, vida eterna en el cielo, con Él reinarás. Dios mío, Dios mío, clamó mi Cristo, no hay quien me responda. Dios mío, Dios mío, en dolor intenso, Jesús padeció. Sus palabras se ahogan, pidiendo un poco de agua, en terrible agonía. No hay agua para Él, todos ríen y burlan y le llevan vinagre. Sus últimas palabras en tus manos colocó mi espíritu. El sol no quiso mirarlo, pues se oscureció, y el pelo del templo, de arriba abajo se abrió, y la tierra temblando, todas estremeció. La misma creación no estaba de acuerdo, al mirar su creador, en vergüenza colgado, pero el amor de Dios por las almas del mundo. Dios mío, si tú conocieras el don de Dios, y el amor tan grande que Él tiene para contigo, te postraría delante, veré, adorarías su santo nombre. Todo quedó en silencio, y el luto comienza, el maestro murió. La esperanza de muchos, en la tumba fría, y entre lienzos quedó. Y el diablo contento, porque parece ahora que la batalla ganó. Su alegría termina, cuando María se acerca, a visitar la tumba. La piedra removida, y hay alguien que le informa, No está allí el maestro. No busque entre los muertos, a Jesús que está vivo. Él ha resucitado, Él ha resucitado, y la muerte ha vencido. Declarando que hay salvación, declarando que hay salvación para el mundo. No busque entre los muertos, a Jesús que está vivo. No busque entre los muertos, a Jesús que está vivo. Alcantar. Salvación para el mundo. ¡Gracias! 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 Para ti quiero servirte y darte gloria por la eternidad Enséñame Señor a valorar lo que sufriste por mí Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Entre mi Dios y yo hay un lazo de amor Que Él pagó con su sangre al morir en la cruz Él dio su vida por mí y también por ti Para librar nuestras almas y darnos la luz Yo no puedo vivir sin ti Jesús No puedo prescindir de tu amor Yo no puedo seguir Si en mi vida no estás tú El día que conocí El gran amor de Jesús Sentí un gozo en el alma Que me llenó de perdón Si tú lo quieres sentir Dale a tu corazón Él dará paz a tu alma Y sentirás su amor El amor de Jesús Me dio el perdón El perdón de mi Dios Me dio salvación El fuego que hay en mí Es lo que me hace seguir Yo no puedo vivir Sin ti Jesús Sin ti Jesús No puedo prescindir De tu amor Yo no puedo seguir Si en mi vida no estás tú Me llenó de perdón Cristo amó, Cristo amó sin medida Pues murió en la cruz del Calvario por ti Te entregó, te entregó en la vida por ti ¿Para qué? Por su amor tú pudieras vivir Si él te ha dado cariño, si él te ha dado ternura Porque tú lo desprecias, porque tú te comportas así Su sangre ha derramado, también fue torturado Porque tú no comprendes que él a ti te ama de verdad Cuando Dios Cuando Dios aparezca al final Pero tú No puedes ir con él Pensarás Pensarás en los días Que mucha gente A ti te habló de Dios Ya no pierdas tu vida Ven a Cristo, Jesús Reconoce tu culpa Pide a Dios Por tu perdón Su sangre ha derramado También fue torturado Porque tú no comprendes Que él a ti Que él a ti Te ama de verdad Dios me dio Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy Y aquí estoy Caminando con Cristo Jesús Mira tú Que malgastas tu vida Piensa que En la Biblia te habla En la Biblia te habla De ti Debes arrepentirte Y también bautizarte En el nombre de Cristo Jesús Y así salvo serás Su sangre ha derramado También fue torturado Porque tú no comprendes Que él a ti Te ama de verdad 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 Yo caminaba, yo caminaba, yo caminaba sin saber a dónde ir Siempre buscaba, siempre buscaba, siempre buscaba la razón a mi existir Pero empezando mi jornada, algo divino, muy divino yo escuché Era la voz de Dios que me decía ven, era la voz de Dios que me llamaba a mí Su amor llenó mi ser, mi vida transformó, llevó todo mi mal y yo le canto a él Ya nada temo Ya nada temo, ya nada temo, en Dios está mi protección Algo muy grande, algo muy grande, algo muy grande limpió mi corazón Pero empezando mi jornada, algo divino, muy divino yo escuché Era la voz de Dios que me decía ven, era la voz de Dios que me llamaba a mí Su amor llenó mi ser, mi vida transformó, llevó todo mi mal y yo le canto a él Su amor llenó mi ser, mi vida transformó, llevó todo mi mal y yo le canto a él Tengo la voz de Dios que me llamaba a mí Tengo la voz de Dios que me llamaba a ti Tengo la voz de Dios que me llamaba a ti Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron, no se han acabado, sus misericordias. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto dijo mi alma, en él esperaré. Mi porción es Jehová, por tanto dijo mi alma, en él esperaré. Bueno es Jehová, a los que le esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová, bueno es esperar, en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, grande es Jehová. Bueno es esperar, en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, grande es Jehová. Porque Jesús aflige, porque Jesús aflige. Y también se compadece, por su gran misericordia, por su amor inmensurable. Uno se sostiene. Él siempre ha estado a mi lado, Él nunca me ha abandonado. Él conmigo siempre está. Al Señor alabaré, y con Él siempre estaré, por toda la eternidad. Al Señor alabaré, y con Él siempre estaré, gozando en la eternidad. Bueno es Jehová, bueno es Jehová, bueno es esperar, en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, grande es Jehová. Bueno es esperar, en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, grande es Jehová. Bueno es esperar, en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, grande es Jehová. Y el verbo se hizo cambio. Jehová, grande es Jehová. Con él en la cruz un velo de sangre, su rostro cubrió. Su rostro se tiñó, cual divino mustio, corona de espinas, el pueblo le dio, elige, elige, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Clamaba el excelso, divino Jesús, el gran Redentor, el nuevo Señor, con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Oh, manto de grana y caña en sus manos, soldados que azotan a Cristo Jesús. Rey de los judíos, gritaba la turba, doblan las rodillas, burlándose de él. Elige, elige, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamaba el excelso, divino Jesús, el gran Redentor. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Clamaba el excelso, divino Jesús, el gran Redentor. Clamaba el excelso, divino Jesús, perdiéis. Y crucificaron al divino maestro, vinagre con hiel, dieronle a beber. Y crucificaron al divino maestro, vinagre con hiel, dieronle a beber. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamaba el Excelso, divino Jesús, el gran Redentor. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Con fuerzas potentes, su Espíritu Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!